buen día buen día amaneció estamos aquí en la planta varios camiones aquí en esta fila y bastantes camiones ya listos para cuando nos autoricen cargar asfalto aquí hay unos cuantos camioncitos más el azulito que está enfrente el de mario a comenzar otro día otra jornada salud raza aquí un videito corto para saludarles saludos de tropeo romero hayan del daniel miren compadres que le toca su turno ahorita de tirar su camionada de asfalto aquí andamos raza un día más el camioncito de daniel daniel se acuerdan que les comenté hace unos meses cuando yo estuve enfermo él me manejó mi camión ahora tiene su camioncito un t-800 también por allá estoy esperando turno allá está mi camioncito también vamos a poner asfalto ayer anduvimos aquí arrancando el millen que le llaman arrancando el asfalto el viejo y ahora van a poner asfalto nuevo aquí de hasta allá al semáforo y para arriba un poquito toda esta esquina la están haciendo nueva el asfalto y también el concreto porque lo ampliaron un carril el que dobla allá a la derecha lo ampliamos hace como unos dos meses yo también estuve trabajando en este proyecto ahí abrió la puerta ahorita va a levantar la caja para tirarles lo que ellos necesiten ahorita este material es bien pegajoso yo también abrió la puerta a la caja leihin a la caja para la cuesta ¡Suscríbete al canal! y así va quedando esa capa que le tiran se llama tapping no es el finish después de esa capa ya va el asfalto lo que es el más finito es el finish ahí van y ese es el material bien pegajoso por eso cuando vamos a cargar de ese nos avisan antes para ponerle mucho diésel a la caja para para que no se pegue tanto vendamos razas así es el trabajo el proceso del del asfalto saluditos desde Georgia otro día más en la oficina les comento que ha estado bien frío estos últimos tres días en la mañanita amanece frío y así es la vista desde mi camión raza aquí tenemos el CV que es donde estamos cargando en la planta lo tienen en el canal 12 así es la vista desde un Kenworth T800 ahí está mi camarita arriba ese que estoy ese es un como se llama para correr las millas porque después que le hice los diferenciales la suspensión que le hice la suspensión quedó el marcador de velocidad de aquí no me anda tirando las millas correctas que voy corriendo entonces compré ese que me dice exactamente cuántas millas voy corriendo a cuántas millas por hora saluditos raza animal quería hacer un corto videito de aquí la rutina diaria saluditos de Troquero Romero y nos vemos en un próximo video